Música Gente, un servidor Raulito Grisanti disfrutando de esta primera versión del Burger Fest A mí me ha encantado el Burger Fest, está chulísimo, súper divertido, la gente puede traer a su perro Que no vino aquí se lo perdió, de verdad que está muy bueno Mi hamburguesa favorita fue el monaguillo de McFixie Mi favorito fue el de fast food, chiquísimo, es cierto quesito árabe El restaurante más votado de esta noche es Ojos Food Truck Esto es el Burger Fest, un escandalazo, viniste, la pasaste bien, yo también, aperísimo Música Música